Hola, soy Luis Magdaleno, tu diputado local por el Distrito 22, que comprende los municipios de Acámbaro, Apacio del Alto, Jerecuaro, Tarandacuao y Coroneo. Hace un año, tú me dices tu confianza y tu voto para representarte como diputado en el Congreso local. Uno de los temas que me parece muy importante es la atención a la salud. Y quiero que sepas que cuantas veces que sea necesario, voy a alzar la voz desde la tribuna del Estado para que no tengamos carencias de medicamentos y vacunas. Hoy quiero invitarte a que juntos veamos este informe de resultados hechos para ti. Por tu familia, trabajamos para que nuestros niños continúen con sus estudios. Impulsamos una reforma que establece como requisito para el refrendo el reconocimiento de validez oficial de estudios, para que incluyan el 2.5% de becas y sean destinadas a alumnos que hayan sido víctimas de violencia o actos violatorios a sus derechos humanos. En este periodo, presentamos la reforma a la Ley de Salud, con la que buscamos ampliar los programas de salud destinados a los alumnos de todos los niveles educativos para combatir la obesidad y el sobrepeso. Propusimos también que se amplíen las acciones de educación para la salud en lo relativo a las enfermedades crónicas, así como la obligación para que la Secretaría de Salud aplique programas y campañas preventivas. Por tu familia, trabajamos para apoyar a nuestros adultos mayores. Para incentivar la autonomía de los adultos mayores, promovimos una reforma que les garantiza alimentos, servicio médico y un lugar digno para vivir. De esta manera, los adultos en estado de abandono tendrán una herramienta jurídica para hacer valer sus derechos. Me encuentro en mi casa de enlace, que es una casa de puertas abiertas, donde te invito a que acudas. Cuento con un gran equipo de personas que me ayudan también para poderte escuchar en tus necesidades y tratar de resolverlas de la mejor manera. Mi compromiso sigue siendo y seguirá con la salud. Muestra de ello es que cuento con una campaña de salud visual permanente, donde vuelvo a hacerles la invitación para que acudan y la aprovechen. Hoy, quiero hacer énfasis y decirlo, que la salud es el tesoro más importante que tenemos las y los guanajuatenses. Y como diputado, seguiré trabajando desde la trinchera que me pongan, ya sea desde el Congreso, desde mi casa de enlace, en tu colonia, en tu casa, para que ese tesoro lo sigamos manteniendo. Estos son los resultados. Voy a seguir caminando mi Distrito 22 para estar cerca de los ciudadanos. Porque soy un diputado cerca de ti, seguiremos trabajando desde el Congreso del Estado para hacer más y mejores leyes para que vivamos mejor las y los guanajuatenses. Gracias por ver el video.